Miren este árbol, parece que la naturaleza lo dobló o lo arrancó de donde él estaba sembrado y estas son sus raíces, raíces espectaculares, les voy a hacer un close-up para que tú veas, mira cómo están, mira, 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 mira. Allá se alcanza a ver un botecito que se va, no sé para dónde van ellos porque la verdad que yo no me subiera, pero para los gustos de los colores, los colores, los sabores. Miren, la líión estáotadora este año. Miren, el chilero le hacía. Miren, el chilero se iba ad interjectí. Miren, eso es todo lo que tiene. Descansamos en cámara adherida al bano. Miren, cajerías. Miren, el chilero. oye como suenan las chicharras y aquí de nuevo las raíces de este árbol que precioso a mi me encanta la naturaleza un beso enorme mariposas no se te olvide suscribirte comentarte dale like al video y compártelo para que más personas los puedan ver dale un dedito arriba dedito, dedito, dedito arriba a mi me gusta la una la síntasa Gracias por ver el video.